Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana, así está la mañana Junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, llega gracias al auspicio de... Las exclusas, el futuro está en Guayaquil Guayaquil, ciudad de todos, Alcaldía de Guayaquil Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana Muy buenos días amigos y amigas, gracias por estar aquí en la siesta a la mañana ¿Viste la imagen hoy día, Juanita? Increíble, hoy cocina va a estar fantástico Yo ya sabes que lentamente me colaré hacia cocina que es mi área favorita No, tú ya vas a estar como el pollo volando Exacto, así De nuestros amigos de Juancho Broster Hoy tenemos grandes sorpresas, temas interesantes, mucha información ¿Recuerdan nuestras redes? Sí, no se pueden dejar de olvidar que tienes que seguir nuestras redes Arroba Telepremier y arroba es esta la mañana Y aplastar la campanita para que te mantengan al día con las noticias 10 de la mañana y en tu celular o en tu computadora enseguida te va a recordar Que empieza este programa que está lleno de noticias y novedades Así es, vamos a ver nuestra primera historia, ¿te parece? Sí, nuestra primera historia, esas historias de amor que a veces no tienen un final feliz ¿De quiénes son? Karol G y Anuel Veamos la siguiente nota de esta historia de amor Karol G dirige estas letras a su ex, el puertorriqueño Anuel Con quien la colombiana rompió en marzo del 2021 Después de tres años de relación Aseguraron entonces que su separación no había sido causado por terceras personas Y que mantenían una relación cordial Ella y yo tenemos una relación perfecta No hay negatividad ni nada de eso Tomamos nuestro camino cada uno Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas Dijo Anuel Que incluso le cantó pidiéndole una segunda oportunidad La intérprete reconoció entonces que tener que aceptar esta ruptura de manera pública era complicado Sin embargo, el inicial buen ambiente se convirtió en enfrentamiento poco después Y fue precisamente la música el vehículo utilizado para manifestarlo Karol G fue acusada por su ex de hablar de los aspectos más oscuros de su relación en la canción Mami En la que colabora con Becky G En esta última hay frases como Ya sé que fui mucha mujer y no lo vistes por pendejo O tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien Porque lo mío ni lo cuento El reggaetonero no tardó en responder en sus perfiles Yo me río y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado Pero a pesar de todo el tiempo que pasaron juntos Fue la pareja más amada y querida por sus fans Incluso hicieron algunos temas musicales juntos Gracias a ustedes queridas amigas por escribir en nuestras redes de arrobas esta la mañana y arroba telepremier Para darnos sugerencias y temas que ustedes quieren conocer mucho más Y hoy en nuestro segmento de belleza vamos a hablar con la doctora Cassandra Briones Para hablar sobre el uso del bloqueador solar Muy buenos días, muchísimas gracias doctora ¿Cómo está usted? Gracias por estar en este programa La doctora es cosmiotra y justamente va a hablar sobre el cuidado de la piel La importancia de ponerse bloqueador ¿Qué nos puede comentar mi querida doctora? Bueno, hoy en día, no sé si ustedes se han dado cuenta Pero en las noticias todos los días hablan sobre la radiación solar Y es muy importante utilizar bloqueador solar Porque debemos de protegernos de los rayos UVB, de los UVA Y protegernos mucho del cáncer de piel Que es lo que hoy día está muy en boga en los estados de salud en el día a día Justamente en nuestro país, que está en la mitad del mundo, los rayos solares están afectando mucho más De hecho, esta semana ya el Instituto Nacional del Clima ha previsto que vamos a tener un aumento de rayos UV en nuestro país Y sobre todo en esta ciudad de Guayaquil, que es la costa del Ecuador, donde hay muchos más rayos solares Por ser costa, pues no, siempre estamos con tendencia a estar en días solados, muy pocos nublados Pero la importancia del uso del bloqueador solar no solamente es cuando hay sol Es siempre, todos los días, inclusive estando en interiores Así usted está en casa, no vamos a salir, tenemos que utilizar bloqueador solar durante el día Porque aún así, mientras haya solado, aún así esté nublado, mientras filtra el luz solar por la luz de la ventana Estamos expuestos a los filtros y a los rayos UV Hemos visto en las diferentes tiendas o locales comerciales que hay una variedad infinita de protección solar ¿Cuál es el grado de protección solar más recomendable para la piel y sobre todo para el tipo de piel? Hoy en día con el nivel de radiación que tenemos, el mínimo debería ser de 30, el máximo 50 Y hoy en día hay bloqueadores solares donde hay desde 50 y hasta más Entonces, el mínimo que deberíamos utilizar es el FPS, el de 50 Y el ideal, 50 para mí y el 30 como mínimo, pues no Doctora, hay personas, sobre todo las mujeres que nos maquillamos Y ya algunas dicen que como nuestro maquillaje o nuestra base tiene bloqueador solar O tiene cierta protección UV, no se ponen la base de bloqueador solar ¿Qué tan cierto es que protege o definitivamente es obligatorio antes de cualquier base o cualquier maquillaje ponerse bloqueador solar? Claro, no, lo ideal es aplicar bloqueador solar así la base tenga protección UV ¿Por qué? Nuestra rutina de skin care todos los días en casa debe ser limpieza, tónico, hidratante y bloqueador solar Después de eso, con esta base yo preparo mi piel para aceptar cualquier producto ¿Verdad? Una vez que yo utilice mi base, ella lo que va a adicionar es como un complemento a mi protección interna de la piel Recuerde que los filtros UV o los rayos UV son los que penetran a la segunda capa de la piel Entonces, lo que nos va a proteger la segunda capa de la piel va a ser el protector solar Y la primera capa de la piel, que son los UVA, esto lo va a ser la base Porque los que se encargan del bronceo, no sé si se está dando cuenta que cuando nos vamos a la piscina O nos vamos a la playa, así más pongamos protector solar, vamos a tener un toque bronceadito No nos quemamos como tal, pero tenemos un toque bronceadito Entonces, esto es lo que va a ser la base Va a protegernos de los filtros del sol para que no nos quemen Y indispensable, como base yo tengo que utilizar mi protector solar Excelente recomendación, amigas, no se olviden que siempre es obligatorio ponerse un protector solar Porque los rayos solares afectan la piel Si usted ayer dejé una plantita afuera, amaneció quemadísima Imagínense cómo es con las plantas, cómo es nuestra piel, que es mucho más delicada Estamos expuestos a todo Hay días, o yo no sé si ustedes se han dado cuenta Nosotros manejamos, el lado donde nosotros manejamos está más quemado Del lado donde tiene protección Entonces, es indispensable no solamente protegerse el rostro, sino también el cuerpo También hay protectores solares que son para el cuerpo Y tener uno específico para eso Y también tenemos que tener en cuenta el tipo de piel Hoy en día hay gran variedad de protectores solares Hay para pieles grasas, hay para cutis secos Hay también protectores solares que son para la piscina Hay protectores solares que son para retocarse durante el día Ahora no necesitas enmasquillarte para ponerte el protector Simplemente te pasas el protector ya estando maquillada Y no vas a tener necesidad de retocarte el maquillaje y ya Hay mucho innovación en el mercado Hay protectores que ya tienen coloración Así es Entonces te sirven incluso como base Sí, hay protectores solares que tienen toque de seda Es como que si estás aplicando una base Ya no necesitas estarte poniendo la base adicional Sino que te pones tu protector solar con color Y solamente te pones el rubor Te haces tus cejitas y está lista para trabajar para tu día a día Doctora, hay otra pregunta El tipo de piel ya sabemos, graso, seco, etc. Pero para té blanca y té morena ¿Debes igual usar la misma protección solar o no incluye? Hoy en día como ya hay variedad, gran variedad Con eso de los protectores solares con tono Hay muchas veces, yo he tenido clientes que me han dicho No utilizo el protector porque me deja la piel blanca Ya me veo blanca No, hoy en día hay protectores solares que son Muy diluidos, muy suaves a la piel Que tú te lo aplicas y te penetra en el mismo instante No te va a dejar el hecho de que te quede la piel pastosa No te va a dejar un color que no es Solamente tienes que escoger el protector ideal Para que deje tu piel preparada Hoy en día nos metemos paradigmas Porque las personas que no están en la cultura de cuidar su piel Encuentran cualquier excusa para no utilizarlo Cuando deberíamos tener la excusa perfecta para poder utilizar y protegernos Porque no es que no necesita recibir sol el cuerpo El cuerpo necesita recibir sol para estimular la vitamina D Pero la piel es la que la debemos de proteger Entonces no debemos caer en esa mentira Y esta última pregunta ¿El protector solar tiene una fecha de expiración? A mí me ha tocado que uno no veas la letra chiquita Y cuando acuerdo ya expiró Expira y ya no se lo puede usar ¿O tiene un tiempo más de expiración? Por una parte Y por segundo Uno sale de la casa Ya te pones tu protector solar ¿Y cuándo te tienes que retocar? ¿O ya no es necesario solamente una vez? No, no, no Si estamos en piscina o playa Cada dos horas Si estamos en casa Oficina, trabajo El día a día de los quehaceres Cada dos Perdón, cada cuatro horas Ya Pero siempre tenemos que retocar el protector solar Siempre Y el hecho de la fecha de expiración Tenemos que tener muy en cuenta Hay veces En que hay productos que sí tienen Preservantes que hacen que tú lo puedas utilizar Después de seis meses hasta un año Pero hay productos que no Puede causarle alergia Puede irritar la piel Puede causar algún prurito Entonces siempre para prevenir Preferible ya caucó Ya no lo utilices Inclusive pasa con Exacto Con los labiales Lo mismo pasa con las bases Con el maquillaje Inclusive con el rubor Entonces Siempre para tener un buen cuidado en la piel Y que no vayamos a tener una reacción mala Es tener en cuenta Que la fecha de caducidad Y que el producto esté en óptimas condiciones No dejarlo en la exposición al sol Tenerlo en un ambiente sano y fresco O sea Todo es un complemento Del cuidado que nosotros le demos El día a día A nuestros productos cosméticos Y en este caso Pues el bloqueor solar Tan importante que es Para protegernos De los filtros UV o los UVA Excelente recomendación De la doctora Cassandra Abriones Ustedes la pueden localizar en las redes ¿Cuáles redes? Cassandra Abriones Salón Spa Estamos en Facebook Instagram Y estamos ubicados Justamente atrás del Molde del Sol Excelente Para que vayan a visitarla Y tengan un cuidado de la piel espectacular Muchas gracias doctora Gracias por la invitación Espero tenerla en otro programa más Han sido noticias importantes Sobre el cuidado de la piel Usando protección solar Ahora le vamos a dar paso A la mención importante Porque hay novedades Emapac nos tiene novedades Porque si tú vives en el centro Suburbio oeste O sur de Guayaquil Este anuncio es para ti Porque tú eres parte De un millón cien mil beneficiarios Que cuando lavas los platos Lava las ropas O te cepillas los dientes Estas aguas van directamente Hacia la planta de tratamiento De aguas residuales Las esclusas Un hito de modernidad Ejecutado por el municipio De Guayaquil Y Emapac Las esclusas El futuro está en Guayaquil Bien, gracias Berito Gracias por la mención Por la entrevista Y todo lo demás Nosotros estamos aquí Con nuestro amigo Juan De Juanchos Broster Pollo frito Es lo único que les voy a decir Pollo frito Cuéntanos Juan La historia de Juanchos Broster Cómo vinieron aquí Los productos que tienen De dónde surgió esta idea genial Bueno, gracias por la invitación Y qué bueno poder dar a conocer Mediante este espacio Pues el Broster Bueno, no somos los creadores Del Broster Pero tenemos una propuesta Netamente diferente En donde el sabor La calidad Pues cuando el cliente Lo va a gustar Se va a dar cuenta De la diferencia Que nosotros manejamos Por ejemplo Un pollo De 5 a 6 libras Ok Sí Otras cadenas amigas Lo manejan de 4 Un poquito más bajo Es más grande Entonces nosotros le ponemos Más grande Le ponemos mayor cocción Y el sabor es lo que va a marcar La diferencia Ok Nosotros hablamos en nuestro En nuestro eslogan Crocante y delicioso Entonces es crocante Hasta el hueso Claro El pollo crispy Tiene que ser crocante Exacto Tiene que ser crocante Exacto Pero nosotros manejamos Algo distinto Ahora que nos manejamos En este tiempo Donde la gente Cuida mucho su salud Cuida mucho De que no quiere engordarse De que la harina De que la grasa Claro Etcétera Entonces nosotros No le ponemos Mucha cantidad de harina Ah ok Entonces le ponemos Menos cantidad de harina Para que Para que esa situación Puedan gustar más Del pollo Porque a veces Pues vemos De que tal vez Puede estar mucha harina Se hace como masa Y se hace como masa Exacto Y en vez de comer Solo lo terminan Claro Haciendo a un lado Entonces nosotros Ofrecemos un pollo De calidad En donde está Inclusive saborizado Hasta el mismo hueso Delicioso Y vamos a probar Inclusive la pechuguita Usted lo va a sentir De que no es una Una carne seca Sino que tiene ese sabor Juguito Exacto De todas esas especies Que nosotros pues Hemos conjugado En un solo ingrediente Para ponerlo Justamente aquí Ahora nosotros Es dar también Unas papitas de calidad En los lugares Que nosotros atendemos Siempre el cliente Quiere ya Pero nosotros decimos Que tiene que esperar De 5 a 7 minutitos Hasta que las papitas Pues sean hechas En ese momento Para que sienta lo crujiente Fresca, crujiente Risco Que no se caiga Si no se tenga al dente Perfecto La ensaladita Pues tenemos variedad De ensaladas Aquí hemos traído Una ensalada César Para aquellas personas Pues que les gusta La ensalada Y quieren combinar Porque algunas personas Dicen Es que la papa Más del pollo O el arroz con menestra Más del pollo Entonces podemos combinar Con una ensalada Con una ensalada Con una ensalada Así de César Una ensalada de col Y bueno Variedad de ensaladas Que tenemos Ahora dentro de esto También el arroz con menestra Que nosotros ofrecemos Es un arroz con menestra Puede ser de lenteja O puede ser de flejo También nos han pedido Nuestros clientes Por ejemplo Un moro O un moroclo Que también nosotros Lo hacemos Moro choclo Exacto Le damos al cliente Le ofertamos al cliente Para que conjugue Con este bróster Que es lo ideal de aquí Lo maravilloso de esto La base Y lo que puedan elegir Si quiere ensalada Ensalada Si quiere papitas deliciosas Papitas deliciosas Si quiere arroz con menestra O moro choclo Tienen las opciones Y las antes Ahora nos vamos a detener Por un momentito aquí En el siguiente bloque Me vas a seguir contando Y comentando estas maravillas Y vamos con Berito Porque tenemos un tema Sumamente interesante De medicina regenerativa Y células madres Excelente recomendación Juanita Sobre este riquísimo pollo Ya mismo voy Al final del programa A probar De estas delicias De nuestros amigos Que nos están visitando Hoy en nuestro programa De Asiesta a la mañana Y en nuestro segmento De salud Tenemos al doctor Aarón Vargas Que va a hablar Sobre medicina regenerativa Las famosas células madres Que tanto ya se hablan Incluso para curar Ciertas enfermedades Y que ya se está usando Para ver la posibilidad De usar en la regeneración De órganos y tejidos Bienvenido doctor Muchas gracias Por estar aquí Gracias por sus Excelentes recomendaciones Y cuéntenos un poquito Para las amigas y amigos Que nos están escuchando ¿Qué son las células madres? Bueno Para poder entender Qué son las células madres Quisiera introducir El término medicina regenerativa La medicina regenerativa Es una innovadora rama De la medicina Que utiliza El tejido O las células propias Del paciente Para producir Una curación Alivio Y regeneración Del tejido Cosa que Con fármacos O con drogas No las vamos a poder lograr Ahí es que Podemos Hablar De eso Las madres ¿Por qué? Porque son células Que se pueden considerar Como un trasplante Autólogo ¿No? Ahí tienes pues El uso Podría ir desde El deporte Hasta enfermedades Degenerativas Incluso El cáncer He escuchado Que usan tratamientos De células madres Para las personas Que tienen leucemia Por ejemplo Sí Y que sí Les ha aportado Beneficiosamente Para la salud Por lo menos Para atenuar Esta enfermedad Por supuesto Porque lo que hace En este caso Pues es Van Donde Acuérdense Que la quimioterapia Es Un tratamiento Donde va a arrasar No solamente Con células cancerosas Sino también Con Todo lo bueno Que en ese momento Se está defendiendo De radicales libres También al mismo tiempo Y de enfermarte De una infección Entonces La medicina regenerativa Justamente va A Donde hay Las células van Donde hay Tejido Que tiene que ser reparado Que tiene que ser Este Regenerado Para que tú puedas Otra vez tener Si tienes un cáncer Puedas tener Una vida Plena Dentro del tratamiento Incluso De quimioterapia Y en la belleza También Se habla De tratamientos De células madres Que usan Con la misma sangre Y tienen un proceso Para inyectarla De nuevo en la cara Y hace que Atenue El envejecimiento O el factor Tiempo De la piel Dentro de la medicina Regenerativa Está Tenemos La activación De factores De crecimiento ¿No? De crecimiento celular Y lo encontramos Por ejemplo En la técnica Del plasma rico En plaquetas El PRP Famoso PRP Ahora nosotros En el centro médico Donde nosotros estamos Tenemos técnicas Y protocolos Personalizados Para cada situación Y para cada paciente De allí Que Hemos tenido casos Donde hay pacientes Que han tenido Psoriasis Muchos años Por ejemplo Psoriasis Que con el dermatólogo No han podido Tratándolos Con cual protocolo Está escrito Y no había Ninguna sanación En cuanto al O mejora del paciente Ya He tenido casos Que apenas Seis meses Han revertido Claro Entre tres y seis meses De tratamiento Han revertido No tiene ya Absolutamente Ninguna lesión Dentro De lo que se conoce Como Placas Descamativas Elquematosas Que se producen En la psoriasis También escuché En un video Que están ya Haciendo estudios Para que con el uso De las células madres Se puedan regenerar Órganos O incluso Ya usar Órganos Hechos a base De células madres Para las personas Que han esperado Transplantes Y no encuentran Órganos Adecuados Entonces Con las mismas Células madres Hacen órganos Que sean Compatibles Y poder llegar A un trasplante De distintos órganos No sé Hasta qué punto Estas investigaciones Están Y qué tan certeras Vayan a ser Bueno Está en estudio Esto Está en estudio Pero la medicina Cada día va creciendo De allí Podemos hablar De la medicina Que ya está siendo Usada Que es la medicina Regenerativa Por ejemplo Para personas Que sufren De dolores Articulares Crónicos O personas O deportistas Entonces Puede aplicarse Dentro de De esta gama De terapéutica Tienes allí El concentrado De monocitos Tienes allí También Las células Mesenquimales Que Dependiendo Del daño Donde esté En la articulación Puede ser utilizado Esta O el mismo Plasma rico En plaquetas Ya O una Viscosuplementación Con Con un Bioestimulante Como el Ácido hialurónico ¿No? Y en el centro De salud Que usted tiene Hacen este tipo De tratamiento Por supuesto En el centro médico ¿Qué tipo de tratamientos Usan con células madres? Nosotros estamos Utilizando El plasma rico En plaquetas Activado Con factores Bioestimulantes Que te van a ayudar Increíblemente En enfermedades Como ya te digo Del colágeno Por ejemplo Articofraumatobia Psoriasis Lupus Hemos tenido Pacientes Que están Contentos Y los invito A nuestro centro médico También nosotros Manejamos Deportistas Por ejemplo Que tienen Dolores Articulares O han tenido Lesiones musculares Esto ¿Qué hace? Evita Procedimientos Invasivos Incluso Cirugías Y el poder De regeneración Y de curación Es mucho más corto Para un deportista Y puede ser llevado En el caso De la estética También Como usted mencionaba Y me preguntaba Por supuesto Por supuesto Utilizando La medicina regenerativa Puedes Acortar O quitarle Años A tu rostro Por ejemplo Claro Eso es lo que La mayoría De la mujer y hombre Quieren Rejuvenecimiento Así es Causaron Rejuvenecimiento Que oportuna Ha sido esta entrevista Muchas gracias Mi querido doctor Espero Poder contar Con su visita Pronto Donde lo podemos Localizar Para poderlo visitar Y hacer esos tratamientos De células madres Que son tan efectivos Me pueden entrar En el centro médico Rejuva Life Estamos en la Kennedy En avenida Séptima 1-22 Y San Jorge También estamos En San Borondón En el edificio Business Center Piso 3 Oficina 3 Ahí me pueden entrar Excelente Muchas gracias Hemos tenido la visita Del doctor Aarón Vargas Que nos ha hablado Sobre la medicina Regenerativa Y las células madres Si quieres saber más Sobre estos tratamientos No te olvides De seguir nuestro programa Arroba Tele Premier Y arroba Siesta a la mañana Para que veas La entrevista completa Ahora le vamos A dar paso A nuestra querida Juanita Con el segmento De cocina Que va a seguir Conversando Sobre el tema Del pollo bróster Berito Que interesante Ese tema Que acabamos De escuchar Con el doctor Muy interesante Lo de las células madres Pero nosotros Nos vamos a enfocar En el pollo frito Está fantástico Y en la historia De cómo surgió Juanchos Brothers Cuéntanos Bueno Estamos nosotros Ubicados en el Centro Comercial La Rotonda Y pues bueno Nacimos con una tradición Ya de De la abuelita Pues no El secreto De la abuelita El secreto De la abuelita Donde pues ellas Pues buscaban Todas las especies Y las armaban En solo En una sola botella Pues a partir de eso Pues íbamos probando Los sabores Entonces creo que Hemos traído nosotros Eso específicamente En donde hoy Ofrecemos a A nuestros clientes Un pollo Como le digo El objetivo es De que saboree el pollo Que no sea simplemente Un pollo bróster Un pollo bróster O más de los que ya hay Sino que sea la diferencia Es de poder saborear A cada mordida Un saborcito Si aquellos que les gusta La carne blanda El sabor del pollo Pues jugosito Es jugosito Y que sea ese sabor De las especies Con jugado con el pollo Los que quieren crocante Pues también está lo crocante Y claro La pechuga Como me decías Siempre la pechuga Generalmente a veces Es un poco seca Y eso mata la experiencia Del pollo bróster Pero ya vamos a probar Esta pechuga Porque Juan me prometió Que es jugosa y deliciosa En breve Vamos a escuchar Acerca de la cleptomanía Que pasa por la mente De un cleptomano De donde viene A donde va Han escuchado Que es la cleptomanía Escuchémoslo La planta de las esclusas Y todos sus componentes Se encuentra al 100% Ya actualmente Operada por la concesionaria Interagua Respecto a la planta De los merinos Actualmente tenemos Una ejecución Aproximadamente del 50% Está previsto Que antes del 2026 Terminen todas estas obras Esta planta De las esclusas Tiene un tema De reciclaje Muy importante De cogeneración De energía Nos propusimos No solamente Mejorar la calidad De la vida De la gente Sino hacer que Guayaquil Sea la primera ciudad En Ecuador En lograr tener Prácticamente El 100% De sus aguas Residuales Límpios Y además De manera Tecnológicamente Muy moderna En Haasa Joyería Puedes personalizar Tu joya en oro Además Puedes obtener Tu crédito directo En nuestras colecciones Te esperamos En los ríos Centro Ceibos Entre Ríos Y Dorado En la ciudad de Guayaquil Y no te olvides Tenemos promociones únicas Online Difieres sin intereses Con todas tus tarjetas Martes y jueves De 9 de la mañana Tienes una cita conmigo Aquí Por la señal de Telfermier En la sentencia de Uplay Así está la mañana Muy buenos días Mi gente hermosa Las mañanas ahora Son diferentes Porque nos gusta Estar contigo Ceviche de camarón La mayonesa Solamente se hace Con la clara No, el huevo entero Te vas a hacer Algo rápido Un delicioso Sintestación Nos gusta informarte Una denuncia anónima Y esto fue Así está el mundo Nos gusta enseñarte Animales de compañía Cumplen una función Muy importante Nos gusta guiarte Las tarjetas Las pueden usar niños A partir de los 2 años Nos gusta mimarte El uso del bloqueador solar O también suelo usar Cuencos fietanos Cuando la persona Que está siendo seducida Porque tiene el rol de poder No quiere acceder Para hablar de trastorno De lenguaje El niño no puede ser Menor de 5 años Simplemente somos Magazine hecho para ti Porque en familia Todo es mejor En familia Todo es mejor Así está la mañana De lunes a viernes 10 a.m. por la señal de Telepremier Contigo siempre La planta de tratamiento De aguas residuales Más moderna del Ecuador Está en Guayaquil Bienvenidos a las esclusas Hasta aquí llegan Las aguas domésticas Que generan 1.100.000 habitantes Del centro, suburbio este Y sur de Guayaquil Estas aguas Son tratadas Químicamente Con tecnología De punta Y descargadas Al río Guayas Bajo estricto cumplimiento De la normativa ambiental vigente Las esclusas Una obra del municipio De Guayaquil Yemapac El optimismo Es fundamental en la vida Si tú vives las cosas Con optimismo Vas a ver la parte positiva Si tú ves las partes Negativamente Te vas a basar En lo que te falta Te vas a basar En la crítica Te vas a basar En lo que tú ves Alrededor tuyo Que no te gusta Cuando tú eres optimista Pase lo que pase Siempre vas a dar El mejor esfuerzo ¿Por qué? Porque ves en positivo Tu actitud Va a depender De tus pensamientos Y por eso es tan importante Que el pensamiento Sea optimista Ser pesimista Hace que veas todo negro Y el mundo es como es No es como tú quieres que sea Si tú ves el mundo Con optimismo Por más negativo Que te parezca Vas a ver la parte buena Porque toda la vida Tiene su parte buena Y su parte mala Sea optimista Ve la parte buena De todo lo que la vida Te ha dado Ve la parte buena De todo lo que hay Dentro de ti Ve la parte buena De todos los que te rodean Ve la parte buena De tu vida Ese optimismo Va a ser la diferencia Hoy nos invitaron A Pachacay Parque agroturístico Luego de 15 años Desde su apertura Pachacay Una empresa De novice Reafirma su compromiso Con el desarrollo local De bucay Y el turismo Sostenible Esta nueva etapa Fortalece aún más Su rol Como destino ideal Para experiencias De aventura Entretenimiento Y de contacto Con la naturaleza En un evento Que contó Con la participación De destacadas Las autoridades Zonales Así como La presidenta De novice De inversiones Isabel Novoa Y el gerente general De Pachacay Cristian Naranjo Medios de comunicación Entre otros Dieron apertura A los nuevos servicios De este paradisíaco Destino Isabel Novoa Expresó Que Pachacay No solo Es un destino Turístico Sino Un motor De desarrollo Sostenible Para bucay Que refleja Nuestro compromiso Con la conservación Y el crecimiento Económico local Definitivamente Aquí en Pachacay Realmente Tú vas a mejorar Tu estado físico Tu estado mental Y tus relaciones Inclusive Familiares Como con amigos Pero además Tener un día especial Para ti Donde tú puedas Distraer tu mente Olvidarte Todas estas actividades Que te estresan En la ciudad Y realmente Compartir Con otros Con tus familiares Este día De bienestar Este momento En que Tú puedes Inclusive No solamente Desarrollar Tu creatividad Sino inclusive Aquí en Pachacay Orar En una capilla Durante el evento Además De degustar La gastronomía De la zona Los asistentes Recorrieron El parque Y conocieron De cerca Todos los servicios Y espacios Privilegiados Por su paisaje Y la rica variedad De fauna Y flora La innovación Realizada Por el parque Turístico Subraya Su compromiso Con el desarrollo Integral De Bucay La renovación De las diferentes áreas Y el nuevo hospedaje Fortalecen su rol Como ejemplo De turismo Responsable Y sostenible Ofreciendo A los visitantes Una conexión Auténtica Con la naturaleza Y beneficiando A los habitantes Del sector La economía Se va manejando Se mueve Y eso permite Que haya un desarrollo Que haya un eje Que mueva Como es el turismo Que mueva A todas las actividades Esto también Ha fomentado El progreso económico Y social De la ciudad Generando Más de 100 fuentes De empleos Directos E indirectos Tenemos que Considerar La empresa ProNaca Que genera Muchas fuentes De trabajo A la gente local Y a mucha gente Que ha venido A vivir acá Y lo que también Ha mejorado La economía Porque ha generado La parte De los arriendos De los negocios Hay más personas Que viven acá El sector Turístico Que lo mueve Todo Y más que todo Nuestra gran zona Que tenemos Bucay Cumanda Santa Rosa De Huaclara Todo se va manejando Con una marca Y esa marca Se llama Bucay Pachacay Situado en Bucay Donde los Andes Se encuentra Con la costa ecuatoriana Es un parque Agroturístico Que ofrece Una experiencia Única Al combinar La vida del campo Con deportes De aventura Y gastronomía El nombre Que significa La tierra de Bucay Refleja su conexión Con la naturaleza Y la región Los visitantes Pueden disfrutar De diversas actividades Como Caminata Paseo a caballos En bicicleta Y en bote Camping El uso De piscinas Renovadas Instalaciones Equipadas Para eventos Sociales Y corporativos Además Bachacay Cuenta con Un nuevo Hospedaje Natural Diseñado Para promocionar Una experiencia Completa De naturaleza Diversión Y aventura Con este maravilloso Contenido turístico Reporto para ustedes Máfer Palacios La reportera De Asista La Mañana Los esperamos Sin falta Aquí en Pachacay Y empezamos Con nuestro segmento De salud Donde tenemos De invitado especial Al doctor Samuel Merlano Nos va a hablar Sobre Que tienen en la cabeza Las personas Que sufren O padecen De la cleptomanía Que es un cleptómano Bienvenido doctor Muchas gracias Por estar aquí Aquí en su programa De Asista La Mañana Muchas gracias A usted Y a todos Los que están acá Bueno Realmente La cleptomanía Es un trastorno Del impulso Entonces Muchas personas Han crecido Y han tenido Impulsos Dentro del hogar Entonces Por ejemplo No En ese hogar No hay Afecto No hay amor No hay comunicación Hay completamente Discusiones Y sobre todo Que en ese hogar Se pierden las cosas Es decir Aquí Deje esto Nadie responde Yo creo Nadie dice nada Es decir Empieza a ver Todo Un Algo muy Como peligroso Que se está dando Dentro del hogar Porque No hay nadie Que ponga orden No hay nadie Que realmente Ayude Al comportamiento De cualquier familiar Que es ahí presente O alguien Que llegue A nuestra casa Entonces Este trastorno Tiene solución No tiene Solución Y eso Mucha persona Dice Pero y ahora ¿Qué hacemos? ¿Quién nos va a ayudar? Efectivamente Este problema Va a Mantenerse Por tiempo Hasta Que logre Hacer Psicoterapia Con esa psicoterapia Que se va haciendo Y ayudando En este caso Al paciente A exteriorizar Las emociones A mostrar Cómo se siente Al no sentirse Apagado Y contra sí mismo Diciendo Yo soy el culpable No Lo que necesita Es hablar Y comentar Qué ha sucedido Entonces Cuando la persona Dice Sí Yo fui Quien cometí El error Es un paso Adelante Para ir Poco a poco Venciendo La cleptomanía No sé Si hay una pregunta Justamente Hace unos años Atrás Se escuchaba Que una famosa Cantante De rock Había sido Encontrada Sustrayendo Objetos De un local Comercial Y que incluso La habían puesto La habían detenido Y era muy famosa Y alegó Que padecía De ese trastorno Que era Cletómana Y que llegaba Y tenía todo El dinero Del mundo La señora Es millonaria Sin embargo Padecía Este trastorno Entraba A un local Y se llevaba Los objetos ¿Cuándo Uno Ya Se puede Ser capaz De aceptar Este problema? Los familiares ¿Qué responsabilidades Tienen Para poder Ayudar A esta persona O el individuo A salir De este trastorno? Sí Aquí en estos casos Por ejemplo Cuando hay personas La cleptomanía La cleptomanía Es importante Entenderlo Que es inconsciente Es decir La persona Que roba No es el robo Del que está En la calle Y allá va El ladrón No Es decir Acá Estamos hablando De alguien Que inconscientemente Inconscientemente Coge las cosas Y realmente No sabe Qué hizo Es decir Ya cuando Como dice el dicho Lo pillaron Se queda asombrado Con la vergüenza Porque efectivamente Hice algo Indebido Hice algo Que es Completamente No debería Haberlo hecho Y esa manera Es lo que muchas personas A veces lo tildan De que es un ladrón Pero realmente No son ladrones Tienen un trastorno Pero si necesitan Ayuda psicológica Necesitan Que ellos Abran sus emociones Abran sus pensamientos Exterioricen Cómo se sienten Que expresen Sus impulsos Entonces Una de las tareas Que se le manda A los cleptomanos Es escribir Lo que ha sentido En el día de hoy Y entonces Cuando ellos Se expresan Y dicen Hoy tuve La tentación De cogerle la pluma A mi amigo Que estaba al lado Ah ok Ese es un gran paso Porque ya tomó Un grado de conciencia Pero cuando la persona Coge Verdad Y lo tiene aquí Como si nada Es como que está Y tiene esa ansiedad Por tomar esto Y cuando lo toma Siente después Como una descarga emocional Como diciendo Lo logré Pero no sé Qué pasó realmente Y esto es lo que Muchas personas A veces No pueden encontrar Cómo resolver O solucionarles Su problema O sea que hasta Que no te pillen No te das cuenta Que padeces ese trastorno Sí Sobre todo Sobre todo Cuando Cuando te pillen De una manera Más consciente Es decir Que esta persona Ya cogió la pluma Y está usándolo Y se va al baño Y regresa Es decir Ya la persona Está un poco maquinando Cómo llevarse la pluma Y aunque de la pluma No tiene ningún valor En sí Grande Sin embargo La persona Siente esa adrenalina De seguir Buscando la manera De coger Ese objeto Ahora Psicológicamente Tú sí puedes detectar Cuando está mintiendo No Porque puede ser una persona Que tiene Esa necesidad de robar Porque es ladrón Y quiere hacerse pasar Como cleptómano Cómo Psicológicamente Se puede diferenciar eso La diferencia Entre el ladrón Y el cleptómano Es que El ladrón Generalmente Está muy pendiente De cómo Coger el objeto Está maquinándolo Está maquinándolo De una manera Consciente Es decir Me gustó Esa pluma De esa marca Y me lo tengo Que llevar Como sea Es decir Hay una ansiedad Por coger Ese objeto A diferencia El cleptómano Es inconsciente Es decir El cleptómano Estuvo aquí Y de pronto Te digo a ti Bueno Entonces nos vemos Y ya llegó El celular Me explico Entonces Y la persona No, mira el celular Ay, disculpa Entonces Se siente muy mal Porque efectivamente Hizo una actitud Clectómana Pero En el fondo No No programó Bien Diciendo Voy a hacer esto Sino que Salió del impulso De él De hacer eso Entonces La adrenalina Que se genera En ese momento Es lo que lo empuja A hacer eso Y cuando ya está afuera Está con temor Con mucho miedo Porque sabe Que alguien Apenas pase la calle Alguien puede decir Hola Ay, se asusta Se angustia Y si la persona Está allá afuera Esperándole Regresa Y pide la disculpa Pero todavía El problema Nunca se resolvió Por eso es importante Entender que La cleptomanía No tiene una solución Inmediata No tiene una solución Instantánea Tiene que trabajarse Con psicoterapia Y trabajar también Con la familia Para que De esta manera Todos en casa Puedan sanarse Emocionalmente Interesantísimo Pero en todo caso Si hay un ladrón Y lo coges Y él en el juicio Alega que Es cleptómano Un perito Psicólogo Si te puede decir Claro Si o no Si Se puede decir Justamente Porque ya Hay rasgos Que él está teniendo Muy continuamente Y eso hace De que sospeche En este caso El investigador Está sospechando Cierto movimiento Cómo se mueven Los ojos Y cómo realmente La persona reacciona Llevándose algo Inconscientemente Pero se lo está llevando Entonces Igual lógicamente Ya se hacen En estos casos Se le explica A la persona Lo que le está sucediendo Porque lo que le toman Muchas veces No dicen No, sí Tengo este problema Sino que ellos Ya se van dando cuenta De su problema Y de esa manera A través del tiempo Puede encontrar Solución Interesantísimo Doctor Hemos estado Con el doctor Samuel Merlano Él es especialista Y hemos hablado Sobre la cleptomanía Muchas gracias ¿Dónde lo podemos localizar? Doctor Para las consultas Aquí Perfecto Entonces No se pierdan el programa Yo soy En lo que es Todo lo que es La Kennedy Estamos ahí Atendiendo Y siempre A las órdenes Ya al finalizar Si alguien tiene Pregunta En que tuve Estoy para servirles Muchísimas gracias Doctor Pero ahora tengo Noticias Sobre el agua El MAPAC Nos tiene Excelentes noticias Para los que viven En el centro Suburbio Oeste O sur De Guayaquil Este anuncio Es para ti Porque tú eres Parte de un millón Cien mil beneficiarios Que cuando lavas Los platos Lavas la ropa O te cepillas Los dientes Estas aguas Van directamente Hacia la planta De tratamiento De aguas residuales Las esclusas Un hito De modernidad Ejecutado Por el municipio De Guayaquil Y EMAPAC Las esclusas El futuro Está en Guayaquil Ahora damos paso A Juanita Juanita Síguenos conversando Excelente comida Pero querida Mientras tú estabas En esa nota Nuestro amigo De Juancho Broster Nos sacó Estas fantásticas Alitas Miren lo que es Por favor Así que aparte De pollo frito Tenemos alitas Cuéntanos De las alitas Como ya está de moda Pues no Que a veces No nos gusta Una ala completa Así Pero nos gustan Las famosas alitas Con una variedad De sabores Y salsas Entonces hoy Hemos traído En Goney Y hemos traído En Triyaki Entonces Igual Con un proceso De cocción En donde se siente El sabor verdadero De gustar el pollo De que sea agradable Al gusto Del paladar Entonces estamos Enfocados En esa realidad De poder nosotros Ofrecerles un buen producto Un producto de calidad Desde el faenamiento De un pollo Hasta que llega A nuestras neveras Del local Y para hacer el proceso Son de 6 De 5 a 6 libras Entonces donde el pollo Es prácticamente grande Gordito Donde gordito Donde va a haber carne Sabrosito Sabrosito Entonces de la ala Esa sabrosón Nosotros nos la encargamos Genial Aparte de toda esta maravilla Que nos has traído Hoy al programa ¿Qué otros platos Tienes? ¿Qué otras cosas Se ofrecen En tu maravilloso local? Bueno Nosotros Nuestro objetivo Es siempre dar Un bróster Las alitas Y como digo Con eso Acompañarle con arroz Con menestra Sea de lenteja Sea de fréjol O el moroclo O el moro de lenteja También con quesito Que sea pues bien Bien llevadito Y la variedad También de ensaladas El acompañamiento Con las papitas Que no puede faltar Y las salsitas Las salsitas De queso Y las salsitas Siempre son importantes Exacto Para que le dé Ese gusto También al cliente Y puedan pues ellos Disfrutar Como digo De una nueva propuesta En pollo bróster Aquí en la ciudad de Guayaquil Y cuéntanos Querido Juan ¿Dónde los encontramos? ¿En redes? ¿Dónde los buscamos? ¿Mandan a domicilio? ¿Cuál es la mecánica? Bueno nosotros Estamos ubicados En el centro comercial La Rotonda Posteriores a estos días Nosotros estaremos ya Trasladándonos A nuestro propio local En la ciudadela Mirador del Norte En la manzana 46 Villa 1 Y estaremos trabajando A partir de las 12 de la mañana Hasta las 12 de la noche Por medio de delivery De cualquiera de estas Delivery Delivery que existen En el país Para que puedan encontrarnos Por ahí Y que puedan ustedes Gustar de un pollo Netamente diferente Como yo digo A mis clientes No somos los creadores Del bróster Pero lo mejoraron Lo mejoramos nosotros Fantástico Ya saben Dónde localizaron Nuestros amigos Y ahora vamos a dar paso A sala legal Con nuestro querido abogado Gracias Juanita Excelente recomendación De esos pollos deliciosos Ya los voy a ir a probar Pero ahora En nuestra sala legal Tenemos al abogado Adrián Castro Que nos va a hablar Sobre un tema Muy controversial La usura Los préstamos Con intereses altísimos Hoy por hoy Sobre todo En nuestra ciudad Que somos comerciantes La mayoría de las personas Se ha dedicado al comercio Al emprendimiento Etcétera Y no logran acceder A un crédito bancario Usan Lamentablemente En algunos casos Al usurero Que te presta plata Rápidamente Pero con intereses Altísimos Bienvenido Mi querido abogado ¿Cómo está usted? Hola ¿Qué tal Verónica? Un saludo Un saludo a todos Cuéntenos un poco Primero ¿Qué significa la usura? Bueno Voy a remitirme A la parte textual Del código orgánico Interval penal Para poder Luego desarrollar el tema En el artículo 309 Del código Ya antes dicho Encontramos el delito De usura Que indica lo siguiente La persona que otorgue Un préstamo Directa o indirectamente Y estipule un interés Mayor al permitido Por la ley Será sancionada Con pena privativa De libertad De 5 a 7 años Cuando el perjuicio Se extienda A más de 5 personas Será sancionada Con pena privativa De libertad De 7 a 10 años La persona que simule La existencia De un negocio jurídico Y oculte un préstamo Usurario Perdón Será sancionada Con pena privativa De libertad De 5 a 7 años Esto es pues Remitiéndonos a la parte Normativa Y en efecto Es la persona De que Preste un dinero Con un interés Mayor al permitido Por la ley Sabemos que Esa tasa La fija El banco central Y está alrededor Del 11% Entonces la persona Que vaya más allá Y sabemos que El que comete usura O como Comúnmente lo escuchamos En el largo popular El chulco El chulquero Dice la gente Le prestan a más Del 20% Entonces ahí tenemos Claramente pues Configurado El delito De usura Es que aparte Para tú poder Prestar plata Debes de pasar Ciertos requisitos En la súper de bancos Etcétera Para poder Ser un prestamista Pero en estos casos De la informalidad Y que lamentablemente Está ya Atacando Sobre todo A sectores En todo sector Que acceden A préstamos Rápidos En locales Informales O simplemente Va una persona Ya conocida Que hace este tipo De transacciones Pero los intereses Muy altos Esto es Un delito Así es Y se ha visto Últimamente De que en efecto Como bien lo dice Verónica Hay personas Naturales Que prestan dinero A un interés Por encima De lo que se le permite A entidades Del sistema financiero Que cumplen Con todos los requisitos Para poder Otorgar préstamos No quiere decir Que una persona Natural no pueda prestar Por ejemplo Un familiar Algún amigo Si se puede prestar Pero lo ideal Es no fijar Un interés ¿Por qué? Porque quienes están Facultados Por la ley Para poderlo hacer Son las instituciones Financieras Realmente Y se da Pues ahora De que hay Personas Hasta de bandas Que visitan Lugares De afluencia Barrios populares Y ofrecen créditos A los negocios Con un interés Por encima Del 20% Incluso Con el riesgo De que pueda También la persona Hasta perder La vida Si no paga Esa deuda Entonces Lo ideal es Conocer El tipo de delito Hay gente Que no conoce Es increíble Que hasta el día De hoy Hay personas Que no saben Que están Facilitando La usura La usura En el Ecuador Al caer En este tipo De créditos Ilegales Indebidos Realmente Y Las personas Que acceden A los préstamos Para ellos No es delito Acceder a este tipo De préstamos No Para ellos Pero están facilitando El delito Y aparte Que este tipo De personas Que se dedican A estos préstamos Suele también Dar garantías Y a veces Las personas No pueden pagar Y lamentablemente Pierden casas Vehículos Objetos Etcétera Y esos son Uno de los factores A los que Las personas Se exponen A este tipo De transacciones Así es Esa es una De las aristas Justamente De que Hay gente Que pone Pues en No solamente En garantía Yo he visto casos En el ejercicio Profesional De que hay gente Que Las casas Las ponen Como vendidas Al usurero O sea Le transfieren El dominio Hacen una escritura De compraventa Y Y luego No las van a poder Recuperar Porque Sería Muy difícil Poder demostrar De que lo hicieron En contra de su voluntad Porque no le pusieron Un arma en la cabeza Para que lo haga O sea Fueron a la notaría Firmaron La escritura De compraventa Y eso Se registró En el Valga la redundancia En el registro De la propiedad Entonces Imagínese usted El daño Que se está haciendo La persona Al poner un bien No solo una casa Yo he visto casas Sino también vehículos Claro A nombre de una persona Como que ya le han vendido Y esa es la garantía Entonces Nada justifica eso Definitivamente Si es terrible Que lamentablemente Muchas personas Han tenido que acceder A este tipo De condiciones Por la desesperación A veces por falta De trabajo Por enfermedades Etcétera Pero no es lo recomendable Porque los intereses Son más altos De lo que realmente Nuestra legislación Lo permite Y adicionalmente Que te expones Incluso a peligros Porque ya ahora Hay bandas Lamentablemente Es una realidad Que están ofreciendo Este tipo De transacciones Y que salir De ese Ese préstamo Es un poco complicado Sumamente difícil Y con tipos De personas así Es algo Increíble Que alguien acceda Si bien es cierto La dificultad Para poder conseguir Un crédito A través de un banco Pero también Están las cooperativas Que lo hacen De manera más ágil Y es legal Es mejor informarse bien Hacer todas las acciones Para estar dentro De la ley Y no permitir Que este tipo De transacciones Y de personas Que se están aprovechando De personas Que necesitan Sigan creciendo Aquí en nuestra ciudad Gracias mi querido doctor ¿Dónde lo podemos localizar Para seguir haciendo consultas? Claro que sí Pueden buscarme Como adriancastro.es En las redes sociales Instagram Facebook Y en Twitter también Ah y en TikTok Me río Ya está en todas El querido doctor Bueno muchísimas gracias doctor Ahora le vamos a dar paso A Juanita Pero querida Yo ya tengo aquí Tu guante Está listo Esperándote Porque si no Va a pasar lo de siempre Te vas a quedar Sin tu pedacito Y voy a probar Una deliciosa pachuga De nuestros queridos amigos De Juancho's Bruster Con su permiso El crispy está perfecto La pechuguita está Húmeda Ya estoy aquí Ya estoy aquí El sabor está riquísimo Fantástico Y donde podemos visitar Esta maravilla De Juancho Rosa Estamos en el centro comercial La Rotonda Próximamente les hacía la invitación Para que nos visiten ya en La ciudadela Mirador del Norte En la manzana 46 Villa 1 Y también a todos los que quieran Pues seguirnos en redes sociales Estamos como Juan Diego Mora O Juanchos Bruster En TikTok Pues ahí estamos Ya les estaremos informando Y teniendo al tanto Para que gusten Como digo De una propuesta diferente De un pollo Que verdaderamente Tiene esa esencia De sabores En la carne Que tiene esa esencia De sabores En los elementos Del pollo Porque un pollo Nomás no basta Lo que le complementa Son las especias Que hacen Un deleite De este manjar Y aparte que esta ensalada Y este arrocito Se ve genial Genial Y las papitas Sin duda Una del pollo frito Más rico que he probado De verdad Me encanta el pollo frito Y este es de los más ricos Que he probado Recuerden Que nosotros siempre Les vamos a dar Las recomendaciones Más ricas A los mejores lugares Los mejores lugares Y las mejores huecas Porque en familia Todo es mejor Muchas gracias amigos Nos vemos el día de mañana Y gracias por apoyar A los emprendedores Esa es Muchísimas gracias Gracias Así está la mañana Llegó gracias Al auspicio de Las exclusas El futuro Está en Guayaquil Guayaquil Ciudad de todos Alcaldía de Guayaquil Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana ¡Gracias!